Sin duda, los viajes al espacio ya son mucho más comunes que antes, aunque en su mayoría sigan realizando lo personal capacitado para hacerlo, como lo son los astronautas, y aún así es un inmenso logro para la humanidad conseguir estos viajes a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, lo que poco tenemos en cuenta al pensar en viajes espaciales son los riesgos que estos pueden traer. Recientemente se dio a conocer la noticia de unos astronautas que tuvieron complicaciones con su nave para regresar a la Tierra. Por tal razón, se ha comenzado a trabajar en múltiples posibilidades para su rescate. Si deseas conocer los detalles de este tema y qué le ocurrió a la nave espacial de estos astronautas que por ahora se encuentran varados en la Estación Espacial Internacional, ve por tu snack favorito y ponte cómodo. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal. Si no lo estás, solo cliquea el botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, bienvenido a Espacio Musk. Continuemos. Elon Musk, el brillante dueño de múltiples empresas que sin duda alguna marcarán la diferencia en cada una de sus áreas, siempre da de que hablar. En esta oportunidad, la razón es que SpaceX, la revolucionaria empresa que se encarga de la fabricación de cohetes espaciales y que trabaja en conjunto con la NASA para lograr increíbles misiones al espacio, vuelve a llamar la atención de la prensa y la gente cuando decide crear el Crew Dragon. Es una clase de nave espacial parcialmente reutilizable con capacidad para cuatro personas. Está siendo utilizada por la NASA para enviar a sus astronautas a la ISS, prescindiendo de los servicios de las naves Soyuz rusas, así como también se dedica a transportar mercancías y víveres a la Estación Espacial Internacional. El objetivo de Estados Unidos era ser independiente en los vuelos espaciales, ya que dependía de los billetes rusos, que costaban unos 85 millones de dólares, unos 77 millones de euros. Por ello, la NASA otorgó 4.200 millones a Boeing y 2.500 millones a SpaceX en el año 2014 para desarrollar por separado sistemas de cápsulas tripulables que llevasen a los astronautas al espacio desde Estados Unidos. Finalmente, la compañía de Elon Musk fue la elegida para los primeros viajes. Si bien la NASA afirma que busca otros contratistas para tener varios vehículos disponibles en el futuro, por su parte, SpaceX no se cierra al turismo espacial. Si bien solo ha creado cuatro unidades del modelo Crew Dragon, parando la producción para centrarse en su cohete reutilizable de próxima generación, Starship, con el que quiere enviar a los primeros humanos a Marte. De hecho, hace unos meses, el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, promotor de la primera misión civil al espacio, Inspiration 4, anunció una nueva alianza con SpaceX de tres nuevas misiones privadas. La primera este mismo año. Para probar Starship, parece que la fórmula de que empresas intermediarias utilicen los servicios como transportistas de SpaceX será una de las claves del futuro turismo espacial. Este año 2023, en lo referente a la materia de lo aeroespacial, empezó muy fuerte. Resulta que hasta tres cosmonautas de la ISS quedaron atrapados después de producirse una fuga de combustible en la Soyuz MS-22, acoplada a la Estación Espacial Internacional. Una situación sin precedentes que ha llevado a la agencia espacial rusa, la Roscosmos, a preparar el lanzamiento de una Soyuz de salvamento para atraer a los astronautas Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin. Pero la NASA también tiene planes. Y es que además de Prokopiev y Petelin, también se encuentra atrapado el astronauta de la NASA, Frank Rubio. La agencia está planeando trasladar el asiento de la Soyuz M-22 a la nave Crew Dragon Endurance de la misión Crew-5, en caso de que haya algún accidente o problema antes de la llegada de la nueva Soyuz MS-23. Incluso la Roscosmos ha asegurado que en última instancia podrían usar la Soyuz MS-22 dañada, pero solo por Petelin y Prokopiev. Así, en caso de que hubiera cualquier problema, Petelin y Prokopiev podrían volver a la Soyuz dañada y rubio en la Crew Dragon de SpaceX, que puede llegar a admitir hasta 7 tripulantes. De esta forma, las agencias espaciales de la ISS se aseguran tener todo controlado para que no haya problemas en caso de emergencia y garantizar la vuelta de los astronautas, incluso en el peor de los casos. Cuéntanos, ¿te parece este un plan coherente? ¿Sabías de la existencia del Crew Dragon? Comparte con nosotros tu respuesta en el buzón de comentarios. ¿Por qué se han quedado atrapados los astronautas en la estación espacial? Según asegura Roscosmos, agencia espacial rusa, el 15 de diciembre se produjo una despresurización del contorno externo del radiador del sistema del control térmico en la nave espacial Soyuz MS-22. El impacto de un micrometeorito inferior provocó una fuga de combustible en la nave Soyuz MS-22 tras un choque con la cápsula. Después de varios problemas que impidieron a los cosmonautas realizar un paseo espacial, la nave tuvo que ser categorizada como dañada e incapaz para realizar una vuelta al planeta Tierra. Por ello, las autoridades rusas han tenido que tomar una decisión que reajusta el calendario de vuelos. Por lo que el plan de rescate inicial sigue siendo el mismo. En febrero, la Roscosmos lanzará una Soyuz MS-23 sin tripulación que se acoplará a la ISS y servirá para que los tres cosmonautas, incluyendo Frank Rubio, vuelvan a la Tierra tal y como está previsto. No obstante, puede darse una situación de emergencia que obligue a evacuar antes de tiempo a los astronautas. Pero, ¿por qué este movimiento con la MS-22 y la Crew Dragon? Si se está produciendo este cambio de asiento, es por una buena razón. Aunque el sistema refrigerante de la Soyuz esté dañado, la Roscosmos ha asegurado que tanto los sistemas de la ISS como los de la Soyuz siguen funcionando perfectamente. Aunque la MS-22 no es totalmente segura para realizar un vuelo de vuelta debido al problema de refrigeración, la agencia espacial rusa ha asegurado que en caso de necesitar usar la nave a modo de emergencia, es más seguro que se realice un descenso con tan solo dos astronautas. Así, se reducirá mejor la temperatura y la humedad dentro de la nave. Por lo tanto, actualmente la NASA está encargada de trasladar el asiento de Frank Rubio en la MS-22 y su revestimiento a la Endurance de SpaceX, una nave lanzada en octubre del 2022 y que actualmente está acoplada a la ISS. Esta nave, aunque tiene espacio para albergar a siete personas, tiene asientos para cuatro integrantes, Nikoland Mann, John Kasada, ambos de la NASA, Anna Kikina, del Arroz Cosmos y el piloto japonés Koishi Wakata. Estas labores se están llevando a cabo actualmente y afortunadamente el espacio de la Crew Dragon permite albergar a Rubio en caso de que fuera necesario. Sin embargo, si las fechas de la ventana de lanzamiento de la Soyuz MS-23 se cumplen y no hay ninguna emergencia, los tres astronautas podrán volver a la Tierra en la nueva nave. La Arroz Cosmos desacoplará la Soyuz MS-22 dañada y hará que vuelva a nuestro planeta sin dotación de manera controlada. Esta nave sufrió daños en el casco del segmento de equipos y propulsores de la Soyuz. El momento fue captado en cámara por la NASA, revelando que se había producido una importante fuga de combustible refrigerante, haciendo que no fuera en principio apta para volver a la Tierra con los tres astronautas a bordo. ¿Qué pasará con la nave averiada? Cuando los tripulantes lleguen a la Tierra, la MS-22 regresará sin ningún tipo de tripulación en su interior. El objetivo es evitar que la nave dañe a la estación espacial y conseguir poder recuperar la nave. Si te ha gustado el video, no dudes dejarnos tu like y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte recordando activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk. ¡Hasta la próxima!